Y bienvenidos nuevamente al Showbiz. Como siempre los invito a seguirme en mis redes sociales. Para estar mucho más cerca me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y ahora sí, como ya sabemos, luego de la edición 76 de Los Globos de Oro, la película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón fue postulada para otros tres galardones. El sindicato de editores de Estados Unidos informó que el largometraje se postula por el máximo reconocimiento y compite contra Black Lens Man, Bohemian Rhapsody y First Man. La ceremonia se realizará el primero de febrero en el Hotel Beverly Hilton. Y el estudio Sony prepara ya la nueva secuela de la película Venom, uno de los grandes éxitos cinematográficos del 2018. Este contaría de nuevo con Tom Hardy como protagonista y de acuerdo con el medio especializado Variety. Pese a que no se recibió buenas críticas, la primera vez la cinta ha recaudado hasta el momento 855.6 millones de dólares en todo el mundo. Así que, bueno, mal, mal, pues tampoco le fue. Y el actor Idris Elba volvió a desatar rumores que indican que se convertirá en el primer James Bond negro. Y es que a través de sus redes sociales compartió la foto tomada durante la entrega de Los Globos de Oro en donde el actor Daniel Craig lo mira fijamente mientras él intenta evitar el contacto visual. Hace unos meses, Elba ya había compartido una imagen con el mensaje, Mi nombre es Elba. Idris Elba. ¿Será? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.